El peso mexicano cerró con una ganancia de dos y medio centavos, el punto doce por ciento del tipo de cambio, en veinte con veintiuno. La bolsa de valores concluyó con un alza interesante de uno punto cero dos por ciento el índice de precios y cotizaciones en cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho enteros. Wall Street terminó mixto, el Dow subió punto siete, el estándar subió punto veintisiete y las tecnológicas se fueron para abajo punto cuarenta y ocho por ciento. El petróleo West Texas Intermediate finalizó con un incremento de noventa y un centavos, el uno punto cuarenta y tres por ciento para sesenta y cuatro dólares con cuarenta y nueve centavos el barril. Hoy está operando con una ganancia de uno punto ochenta y nueve por ciento para sesenta y cinco dólares con setenta y uno. El Bren del Mar del Norte acabó con un aumento de ochenta centavos, el uno punto dos por ciento para sesenta y siete dólares con cincuenta y seis y en este momento se trepa y se va dos punto cero tres por ciento arriba para sesenta y ocho dólares con noventa y tres centavos el barril. En el caso de la mezcla mexicana de petróleo cerró con una ganancia, esta es de veintiún centavos, el punto treinta y cuatro por ciento para finalizar las operaciones ayer en sesenta y un dólares con sesenta centavos. Saludos.